Y nosotros seguimos acá en Santiago del Estero entre 25 y 20 de febrero, en este caso, para mostrar cuál es la situación de las calles. Además de la pérdida de agua que reciente mencionábamos, también se encuentran estos baches enormes. Como podrán ver, realmente es alarmante la situación en la que se encuentran las calles de nuestra capital. En este caso, recién acabamos de presenciar cómo una motocicleta no divisó que se encontraba este bache y terminó prácticamente casi en un accidente. Esto es realmente crítica la situación. Son muchos los baches que hay alrededor de nuestra provincia, alrededor de la ciudad de Salta, y realmente es preocupante por la cantidad de accidentes que esto puede provocar. Estamos en Santiago del Estero entre 25 de mayo y 20 de febrero, mostrándote, en este caso, estos baches que recién pudimos divisar. Vinimos acá por la fuga, por la pérdida de agua potable, que la empresa Aguas del Norte no se hace presente en el lugar, y pudimos observar también la gran cantidad de baches, de pozos enormes que hay sobre esta calle. Y esto realmente es un problema porque tenemos cerca un establecimiento educativo, y en el momento de que comiencen las clases, seguramente cuando los padres traigan a los alumnos a las instituciones, seguramente va a ser también un problema. Como podrán ver, son pozos enormes lo que se encuentran en este lugar, realmente dificultando lo que es el tránsito en esta zona. Reiteramos, estamos en Santiago del Estero entre 25 de mayo y 20 de febrero, y estos reclamos que son de todos los días, la pérdida de agua por un lado, y por el otro, estos baches que se encuentran sobre esta calle, en este caso, Santiago del Estero.